¿Estás pasando la prueba con buena nota? ¡Muerde a los mutantes! ¿Empezamos? ¡Muerde a los mutantes! ¿Tienes que volar unos rascacielos en construcción? ¡Porque son unos idiotas! ¡Por eso! ¿Con lo de en cualquier momento quieres decir dentro de 10 minutos o así, Donnie? Pues sí, Mikey. Tenemos 10 minutos como mínimo. Eso espero. Sin ofender, Donnie. Pero dar ánimos no es lo tuyo. Parece que quieren poner más bombas de esas. ¡Detenedlos! ¡Desactivad las bombas antes de que sea tarde! La vista puesta en mí. ¡Vale! La vista puesta en mí. ¡Vale! ¡Nunca fallo! Aquí tienes. Todavía habéis terminado. Manteneos alerta. La vista puesta en� 답os. La vista puesta en mí. ¡Gracias, hermano! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! No necesito ayuda, gracias. ¡Equí de las buenas rodas! Solo duele al respirar, y al moverme, o al parpadear. Han derivado, Mikey. Vais a tener que resolverlo si aquí estáis. ¡Esto más como ese! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Vacamos, Tony! Podría comerme 10 de estas. ¡Ah! ¡Estamos, Tony! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos, Tony! ¡La vista apuesta a mí! ¡Vale! ¡La vista apuesta a mí! ¡Vale! ¡La vista apuesta a mí! ¡Vale! ¡Muy trabajo! ¡Parece que ya están todas! Si necesitáis objetos, podéis pasar por la guarida y Splinteros los conseguirá. Estoy detectando un gran grupo de enemigos. ¡Tened cuidado! ¡Muy trabajo! ¡Diana! ¡Diana! Es un helicóptero enemigo. Vigilan todo desde las alturas, así que tened cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diana! ¡Demasiado fácil! ¡Dani ha encontrado el objetivo! ¡Ten cuidado, Dani! ¡Ahí está! ¡Ajada! ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 Podría comerme 10 de estas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por la colaboración! ¡Habéis encontrado todo excelente! Si necesitáis objetos, podéis pasar por la guarida y Splinter os los conseguirá. Estoy detectando un gran grupo de enemigos. Ened cuidado. ¡Suscríbete! ¡Ab ¡Suscríbete! ¡Los tenéis! Donnie ha encontrado el objetivo. ¡Ten cuidado, Donnie! ¡Gracias! ¡Recibo una señal nueva en el radar! ¡Vamos, Donnie! ¡Diana! ¡Vamos, Donnie! Sigo viendo enemigos en el rodar No bajéis la guardia todavía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo está del revés! Podría comerme diez de estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo está del revés! ¡Chicos, ayudadme! ¡Espabila! ¡Gracias! ¡Aquí a nosotros! ¡Te hae! ¡Eso había buscado! ¡Vaya, sí que ha ocurrido eso! ¡Han derivado a Mikey! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Podría comerme diez de estas! ¡Epa! ¡Huele! ¡Podría comerme diez de estas! ¡Acabo todo! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Espabila! ¡No necesito ayuda! ¡Gracias! ¡Estoy mareado! ¡Venga, recupérate! ¡Gracias por un pelo! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Vamos! ¡Cusmoción Tortuga! ¡Han derivado a Raz! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Han derivado a Mikey! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡No nos falles! Parece que solo queda el cerebro. ¡Deplorable! ¡Malditos mutantes! ¿Caray está aquí? ¡Ah, tío! Esto me da muy mala espina. ¿Y eso? El pie está poniendo muchas bombas. ¿No te da mala espina? ¡Gracias! Creo que Leo no se refiere a eso, Rack. Sí. Si Karay está aquí, puede que esté con... ¡Gracias! 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 Podría comerme diez de estas. ¿Quién ha apagado las luces? ¡Aclámoslo! Gracias por la colaboración. ¡Aclámoslo! 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 ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Se espabila! No necesito ayuda, gracias. ¿Por qué todo da vueltas? ¡Espabila! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Ah, tío! ¡El cerebro seco! ¡Chicos! ¡Ayudadme! ¡Tú puedes, hermano! ¡Han derribado a Raf! ¡Vamos! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Podría comerme diez de estas! ¡Chicos! ¡Ayudadme! ¡Aclámoslo! 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 ¡Chicos, ayudadme! ¡Espabila! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Espabila! ¡Has tardado lo tuyo! ¡Gracias por la colaboración! ¡Cosmoción Tortuga! ¡Espabila! ¡Has tardado lo tuyo! ¡Te debo una pizza! ¡Qué bajonazo! ¡Espabila! ¡No necesito ayuda! ¡Gracias! Podría comerme diez de estas. ¡A planear! ¿Otra vez? ¡Una pierna rota! ¡No puedo moverme! Han derivado a Donnie. ¡Misión completada! ¡Misión completada! ¡Bien hecha, chicos! ¡Misión completada! ¡Bien hecha, chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Pero todo se puede mejorar! ¡Misión completada! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Ríndete, caray! ¡No tienes escapatoria! ¡Ah, no! ¡Te creerás que has ganado, mutante! ¡Pero pronto tú! ¡Y toda la ciudad estaréis perdidos! ¡Cualquier! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Esa mochila, cohete, es... ¡Genial! ¡No lo sé! ¡Pero me parece un avance alucinante! ¡Sí! ¡Si lo que queremos es salvar la ciudad! ¡Necesitamos respuestas y rápido! ¡Y mochilas, cohete! Cállate, Mikey Por decir algo Vale, ¿quién es el siguiente?